hola que tal como son toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales les mandamos un cordial saludo de parte de su amigo carlos pizarro el doctor del crédito y pues bueno pues como ya es costumbre estamos entregando otro vehículo más aquí en las instalaciones dolmis cryler en el 888 de dolmis road estamos entregando este precioso rubicón para unos clientes que pues ya han comprado varios vehículos con nosotros y pues bueno se vinieron anoche dijeron carlos queremos un jeep son rubicón y aquí se lo están llevando que tal cómo está cuál es su nombre para personas que están viendo bueno hola soy marta este ya somos clientes conocidos de carlos mis hijos y mi esposo pues necia yo quería mi jeep hasta que nos convencieron de tener la jeep pues vamos a estrenar a ver qué tal ahorita en final de verano quitarle todo el armarla desarmarla para poder estar bueno no va a estar bueno en long weekend ahorita a quitarle todo y traerla excelente pues muchas felicidades la verdad este gracias también por confiar en nosotros muchas gracias por darnos este negocio de un consejito para las personas que lo están viendo este que a lo mejor están dudando en venir con nosotros que les diré a ustedes que han venido varias veces con nosotros no no la verdad no no duden desgraciadamente hay dudas pero cuando uno viene con el doctor del crédito desaparecen esas dudas así como cuando uno va al doctor desaparecen las enfermedades así no hay duda hay facilidades tienen de todos los modelos años y adecuado a las se acomodan a la economía de uno entonces este se los recomiendo 100% a carlos pizarro muchas gracias dios me los bendiga a las personas que nos están viendo vengan a visitarnos estamos para ayudarlos a todos ustedes para que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible muchísimas gracias pero pronto visítanos en el 888 de don mills road te esperamos